El gobernador de Colima, Mario Anguiano Moreno, informó que continúa el blindaje de seguridad en las zonas limítrofes con Michoacán ante una posible desbandada de delincuentes. Incrementamos el número de puntos de verificación. Había puestos fijos, se incrementaron otros adicionales fijos y luego se establecieron muchos móviles. Durante su visita a Morelia, donde asistió al segundo informe de gobierno de Fausto Vallejo Figueroa, Anguiano Moreno recordó que durante las últimas semanas del 2013 e inicios del año, al menos 150 familias procedentes de los municipios de Aquila y Coahuayana solicitaron resguardarse por algunas semanas en Colima por el temor de ser víctimas de enfrentamientos entre integrantes del crimen organizado y autodefensas. En algunos momentos había familias de Michoacán que se acercaron al gobierno para decir, oiga, pues queremos estar allá porque nos sentimos intranquilos, se les ha dado todas las condiciones. Informó que la gran mayoría de las personas que se desplazaron hacia Colima por inseguridad ya retornaron a sus lugares de origen.